¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la agonía toca la puerta, eso no importa Yo pago la rebeldía todo el día, no descansaría Y te juro, daría la vida por ellos Faji, fundador de la Tokio Manji Capitán de la primera división Y mi misión Es hacerla perseverar Por eso me voy a marchar, ¿o no? Kikikisaki, aquí no hay quien pueda imaginar Que iba a dejar mi propia gana Iba a marchar solo para matarte No voy a dejar de escaparte más Llegó el final Haken, mate Lidero la segunda división El miedo no existe en mi tropa Si necesitas un consejo Pues coge y anota Que estás más callado Te parte la boca Los libros de la toman Toman una responsabilidad Que no es poca De honrar el emblema en la capa Y pones en las botas Así es cualquiera que lleve nuestra ropa No solo tenemos como objetivo El dominar toda zona remota Mejor con esto Esa idea tan loca Hay que pisar mucho el acelerador Pero si no sabes frenar chocas Así que la mayor virtud de esta actriz No sumar victorias Y rebajar derrotas Y no protegernos como grupo Y afrontar la situación Que cada dos no le tocan Gracias a beber en callejeras A las personas que amas No van a hacer lo que quieran La Moebius no me encara Kikis soy un inútil Y no sirvo para nada Pero al menos soy un hombre Y paro los golpes con la cara Hace falta mucho más Para pa' parar En la calle Si no ves tu espalda Llueve en puñaladas Encárgate de la tercera Y corran lejos camaradas Lo que con sangre se arregla Con los barrotes se paga Mikey yo haría lo que sea por ti Lo que sea Por eso es tu culpa Te voy a matar Mikey Te debo matar Mikey Te quiero matar Mikey, Mikey Me bruto hasta arruinando mi vida Verdad Pero Mikey Vive en cansa No se hará esperar No, 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 no No se esperé demasiado Señan nuestros juegos de dios De la guerra Somos soldados Algunos me fe comen malo Pero ahora me volvieron Y haber matado al villano Con mis propias manos Con mis propias manos Voy a quitarles la vida Que ellos me quitaron Y haber matado al villano Y haber matado al villano Gracias.